Hola, yo soy Marta y estoy aquí porque trabajo en un sector muy masculino y creo que es importante apoyar este tipo de iniciativas para iniciativa en la participación femenina. Yo me llamo Patri y estoy aquí porque creo que es una idea genial ayudar a que haya más chicas ponentes. Yo soy María y lo digo porque me parece muy interesante apoyar la propuesta de las mujeres y la tecnología. Estoy muy interesada en apoyar esto de que las mujeres pongamos el pie fuerte y digamos que están en la vida de la tecnología. Hemos detectado que a algunas les cuesta mucho hablar en público o subirse a un escenario que impone mucho tenerlos a todos delante. Entonces vamos a hacer una serie de juegos. ¿Vais andando? Tengo que subirme arriba y tengo que hablar. Es que los nervios no me van a dejar. Es que me va a temblar la voz, es que me van a temblar las manos, me tiembla todo. Me da mucho miedo y me sigue dando mucho miedo cada vez que me tengo que subir a hablar. Pero poco a poco intento irlo asimilando y a mí personalmente me acaba recompensando mucho para la vez que doy la charla. Me está mirando un montón de gente. Están juzgando mi trabajo y me están juzgando a mí por ello. Entonces tenemos que conseguir superarlos y asumir que estamos haciendo algo muy bueno cuando nos subimos aquí a contar las cosas. Mi principal recomendación cuando subimos aquí es que eso, es que contéis lo mismo como si se lo estuvierais contando a un compañero de hablar del trabajo. Y eso va a hacer que la gente disfrute de la charla. Se lo hacen las mismas y van a ser las mejores charlas. Lo primero que alguien te contesta cuando tú le dices, oye, ¿por qué no das una charla? Es, yo no tengo nada que contar. Y no es cierto, todo el mundo tiene algo que contar. Por supuesto, pues a lo mejor, si yo llevo seis meses trabajando con algo, pues a lo mejor no me voy a contárselo a un experto que lleva 20 años. Pero ¿por qué no se lo vas a apuntar a alguien que está empezando? Todos tenemos un foro en el que podemos contar las cosas. Y si tú vas a proponer algo, vas a mandar una propuesta a un call for paper, a un evento o similar, pues oye, tú simplemente deja claro cuál es tu nivel y hasta dónde puedes llegar. Porque seguro que siempre hay gente a la que aunque lleves cuatro meses peleándote con una cosa solo, y no seas un buen experto de 20 años de experiencia, seguro que hay gente para la que esa experiencia de cuatro meses peleándote con algo es muy valiosa. Yo os quiero a todas dando charlas. ¡Átimo que la creatividad no tiene límites! ¿Por qué el país de las maravillas? Porque todo esto empezó con un conejo blanco. Y yo dije, voy a ver la charla. Esto es la Biblia del performance en Habeskri. Es que, total, que me escribí como 25 tips y fui pasando slides así, una por una. Fue un toptón, fue un ladrillo, como bien ahí. Yo no sé si alguno se durmió directamente, se murió de mis compañeros. Y entonces me dijeron, oye, es que habría que darle una vuestecita a esta charla, ¿no? Y a crear los nuevos principios sólidos, pero de las performance del Javascript, le llamé los principios cerdos. Vi tu charla de los cerdos y me moló muchísimo. Quiero que venga. Y una vez, una vez, te estaba en una cerveza, tomando una cerveza en una terraza, y me dijo, ¿cómo no? Y me dijo, tú eres la de los cerdos. Y yo, no. Voy a hacer todas las charlas súper molonas, con una demo, con un efecto wow de esas de súper chulas. Voy a hacer las demos de la leche. Lo próximo que voy a hacer es magia encima del escenario. De hecho, esa la hice hace dos años aquí, en este mismo escenario. La idea de esto es algo de, en plan, ¿qué tengo que hacer? ¿Magia para organizarlas en súper entretenidas? No. Simplemente que, en ser fuera de la caja o dos de vos, no hay perlas para subirte y hacer el payaso de esta forma. Se están riendo de mí, se están riendo de mí. No pasa nada. Y si alguna vez hay una charla y os quedáis en plan, ¿cómo pasa algo? No pasa, él pasa slide, no hay audio. No pasa nada. ¿Os acordáis del día con 14 años? Es importante, es importante cómo os enfrentéis, cómo lo estáis contando, los gestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!